¡Aremos somos todos! Bienvenidos a España, bienvenida a España, al Mundo a Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo hoy, y hoy más que nunca, que sepan que están en contacto con la resistencia, en esa resistencia, amigos, que jamás se pondrá de rodillas al marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, hoy Alejo Vidal Cuadras tenía que estar ante la sede del Parlamento Europeo, aquí en Madrid, donde la gente se ha manifestado y tenía que hablar. Pero un señor con una moto ha disparado, le ha disparado a la cara, y al parecer va evolucionando, gracias a Dios, pues de forma, mejorando dentro de la gravedad. España de nuevo ha vuelto a las calles, pero con más fuerza. Hoy es el día más oscuro de la historia reciente de España. Hoy es el día en que la miseria se funde con la inmundicia. Hoy es el día donde un traidor vende su patria a aquellos que la quieren destruir. Ese traidor se ha pedido a Sánchez y su nombre es Pedro. Pedro Sánchez, un traidor a todas luces que ha vendido nuestra nación a un esperpento llamado Puigdemont. El pacto de la infamia, el pacto de la traición, el pacto donde directamente le da la independencia de facto a Cataluña, donde rompe el Estado de Derecho, donde descuartiza el poder judicial, donde descuartiza la hacienda pública, donde directamente humilla a todos los españoles e inicia una persecución contra los jueces que aplicaron las leyes. Eso es lo que ha afirmado hoy el sátrapa de la Mamuncloa, un sátrapa, amigos, que lleva a España a la noche oscura del chavismo, a la noche oscura de la dictadura bolivariana. Vamos a ir escuchando, amigos. Primero quiero poner un vídeo donde nos informan de ese pacto que ha habido hoy entre PSOE y Junts. Vamos a verlo. PSOE y Junts han cerrado la madrugada de este jueves un acuerdo para investir al presidente del gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes de la negociación, el pacto incluye la amnistía y los casos de lawfare, o lo que los independentistas consideran la guerra judicial, que se refiere a la persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, prevé comparecer a las 12 del mediodía en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo. Miembros del secretariado permanente de Junts están viajando a la capital belga. El anuncio llega días después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. El objetivo es asegurar que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional. Un acuerdo que ha suscitado las primeras reacciones por parte del secretario general de Junts, Jordi Turul, quien ha recordado este jueves la consulta de autodeterminación llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014 y ha señalado que seguirán sin renuncias, con persistencia y con determinación para conseguirlo. Este jueves, recordemos, se cumplen nueve años de la consulta del 9N en el marco del acuerdo alcanzado entre Junts y PSOE. Ya tenemos, amigos, un resumen de ese acuerdo que ha alcanzado Junts y PSOE. Luego le vamos a explicar punto por punto, porque directamente Sánchez no es que se haya bajado los pantalones, sino lo siguiente. Puigdemont ha conseguido todo a cambio de nada. Esto es una vergüenza. En todo esto hemos visto las declaraciones de Fijó. Fijó en un mensaje muy duro, pues ha dicho directamente que se ha acabado el Estado de Derecho, se ha acabado la democracia y Sánchez ha iniciado un camino, un camino que nos lleva a la Venezuela chavista. Vamos a escucharlo. El golpismo de antes tuvo enfrente a todos los presidentes del gobierno de España y en esta ocasión quien aspira a dirigir la nación tras ser derrotado en las urnas se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación. Hoy debemos decir con toda claridad que el Partido Socialista ha enterrado su tradición constitucionalista y que el independentismo puede sentirse protegido porque está en las manos del señor Sánchez. Sánchez ha decidido emprender este proceso de capitulación a espalda de los españoles haciendo justo lo contrario de lo que prometió que haría y sin ser capaz de dar la cara. Pues ahí lo tenemos. Este señor acaba de entregar nuestra nación a aquellos que quieren destruirla. Por siete escaños, amigos. Pero lo peor de todo esto no es la amnistía. Una amnistía que lógicamente va a sacar o va a perdonar todos los delitos como si no hubieran existido aquellos que dieron un golpe de Estado. Lo peor de todo es el cambio de régimen, amigos. Es el cambio de régimen que ha iniciado este sátrapa. Este personaje siniestro donde los haya. Un personaje que nos lleva a una situación límite en el sentido de que esto o hay un enfrentamiento, un cambio radical y un apoyo por parte de Europa o un movimiento civil que haga una resistencia brutal y haga cambiar la situación o vamos camino, amigos, a la dictadura más oscura que ha tenido España con los comunistas, con los filotarras, con los golpistas. En todo esto, pues hemos escuchado al señor Abascal. Vamos a verlo. Apelamos a esas movilizaciones y pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlaska quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Ya hemos comprobado que el autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. Y por eso apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme que va a ser larga pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Sabemos también que solo hay esperanza para los españoles en esa resistencia civil, permanente, pacífica y firme. Pues amigos, yo creo que más claro el agua lo ha dicho el señor Abascal. O el dictador en el banquillo o los que se pongan al dictador terminaremos en la cárcel. Todo de repente de esa resistencia civil porque lo que está claro que aquellos que vayan a luchar por la legalidad, por la constitución, por las libertades son el objetivo de la policía chavista del señor Sánchez. Va a utilizar todas las estructuras del Estado para intentar suprimir cualquier ápice de libertad. Y en todo esto, amigos, vamos a ir a ver cómo han venido las manifestaciones porque no solo se han manifestado en Ferrat sino también se han manifestado en frente de la sede del Parlamento Europeo donde, como ya hemos dicho antes, el señor Vidal Cuadras tenía que haber dado un discurso. Vamos a ir viendo imágenes de aquí de Madrid porque incluso se ha cortado hasta la castellana. Adelante. Es un puticlub, no es una sede, es un puticlub. No es una sede, es un puticlub. Es una sede, es un puticlub. Y ahí tenemos, amigos, cómo se ha ido cortando la castellana de la gente que iba desde esa manifestación ante la sede del Parlamento Europeo que yo creo que ya Europa o Europa, amigos, es una... Directamente quiere destruir España o si quiere que la Unión permanezca tendrá que intervenir porque son el artículo 2 y 19 en lo que se vulnera. No solo se vulnera, o sea, se destruye la democracia española con lo que ha hecho este tipo. Vamos a escuchar también a Ayuso, amigos, que ha dicho directamente que entramos en una dictadura y ha puesto directamente el grito en el cielo para salvar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra nación. Nos temíamos que el anuncio de... Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar. Porque no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieron por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE, cualquier español, empezando por los catalanes de bien, que son la mayoría, que tenga decencia, que conozca la historia y respete las leyes, ahora mismo no da crédito. España entera se debate entre el estupor y la indignación. Al firmar ese cheque en blanco, el PSOE asume la teoría independentista del conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña y se da por hecho que es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás. ¿Con qué contigo? Pues amigos, el PSOE tiene que dar, cambiar de opinión antes de que no haya vuelta atrás. Porque directamente, yo quiero saber en qué posición queda Su Majestad el Rey. cuando le están diciendo el Consejo General Poder Judicial, le está diciendo las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, le está diciendo las asociaciones de todo el mundo que firmando la amnistía se abuele el Estado de Derecho y se acaba con la Constitución. Yo quiero saber en qué posición queda Su Majestad el Rey y qué es lo que va a hacer. Porque esto, esto hay que pararlo antes. Para eso es el jefe del Estado y tiene una serie de prerrogativas. Pero amigos, vamos a seguir viendo manifestaciones, manifestaciones que está habiendo en Barcelona y en Granada. Adelante. Pues son muchas las manifestaciones que tenemos a lo largo del país ante este indignante pasto. Pero hoy, amigos, como siempre les digo, acompáñenme a este programa. Es un programa hoy muy especial. Hoy es un programa donde tenemos que estar hoy más unidos todos para luchar contra el mal, el mal que acecha a nuestra nación. Y para tener hoy, seguimos en este programa, podemos tener a los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. Junto al diputado nacional del Partido Popular estará Fernando Martínez Endalmao, al que se le une nuestro compañero señor Mermejo. Fran Simón también estará con todos nosotros. Junto a Fran Simón. Me iba a repetir para hablarnos de lo que ha pasado con Alejo Vidal Cuadras, Guillermo Rocafor. Le tendremos en el programa y también estará con nosotros Vito Quiles. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Sevilla, de Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. También, si tiene un 5TV, es compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. Y recordad que nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono que viene en pantalla 669-7286-73. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Miren, me tengo ahora una llamada directamente que nos están llamando. Hay gente que no se da cuenta que uno está trabajando. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque lo que hemos visto hoy es de Aurora Boreal. Junts ha logrado todo, amigos. Ha logrado todo. El PSOE acepta que el Parlamento de Cataluña proponga un referéndum de autodeterminación según el artículo 92 de la Constitución. Atención que el señor Sánchez ha concedido el referéndum de autodeterminación y que lo puede gestionar el Parlamento catalán. Los supuestos casos de Lefer. ¿Qué quiere decir esto? Pues sentencias de corrupción, por ejemplo, como la Laura Borràs, que no tiene nada que ver con los hechos del 1 de octubre, pues también va a entrar en la amnistía. La corrupción de Puyol va a entrar en la amnistía. El caso del procedimiento de branqueo de capital del narcotraficante, del narcotráfico de Gonzalo Boyer, el abogado de Puigdemont, pues también va a entrar en la amnistía. Cualquier expediente judicial que afecte a un independentista, pues va a entrar en esa amnistía. Eso es, vamos, o sea, esto no se recuerda desde hace, 1.500 años. O sea, Sánchez nos ha retrotraído a la edad de los señores feudales directamente. Cesión de todos los impuestos en Cataluña. Atención, amigos, cesión de todos los impuestos a Cataluña. Además, de la presencia diferenciada en la Unión Europea. Pero, ojo, que este pacto tiene que dar legitimidad al golpe del 9 de noviembre y al 1 de octubre. Porque según el pacto de Sánchez, amigos, que destruye nuestro Estado de Derecho, que abole el Estado de Derecho, el proceso, todos estos procesos fueron culpas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2010. Es increíble. Directamente, Sánchez, amigos, ha abierto la puerta a que se persigan a todos los jueces, a todos los jueces que aplicaron las leyes. Y esta es la realidad. Porque, para colmo, tendremos un mediador, un mediador como si Cataluña fuera un Estado independiente del Estado español. Es directamente una violación con premeditación y alevosía, inortunidad, a todos los españoles lo que está haciendo Pedro Sánchez. A la dignidad. Hoy, amigos, nos hemos quedado boquiabiertos. Porque en ningún momento pensábamos que se pudiera ser tan infame, tan miserable. En ningún momento se podríamos pensar que hubiera una persona que vendiera a 47 millones de personas para que él permanezca en su poltrona cuatro años más. Sánchez quiere el poder para el poder y quiere establecer una dictadura. Y quien no quiera darse cuenta, amigos, que habla a los ojos. Estos tibios que no son capaces de saber la verdad y no quieren saberla, despierten los tibios. Porque cuando despierten va a ser demasiado tarde. Y cuando sea demasiado tarde, algunos empresarios que no quieren mover ni un dedo, a lo mejor ya no tienen una empresa. Y estos que viven en los mundos de Yuppie que todavía no se han enterado ni qué es lo que es la amnistía ni lo que deja de ser, pues a lo mejor cuando los garbanzos salten en la sartén dirán que quema a los Sánchez. Como siempre. Pero mientras tanto, el pueblo español está en las calles. El pueblo español no se rinde, amigos, porque el pueblo y la nación vencerán al traidor y al felón que quiere destruir nuestra unidad y nuestra libertad. Y recuerden que no nos engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar pues directamente con todo lo que está pasando en este país. En la noticia lo dice claro, Sánchez entrega la soberanía de España a Puigdemont a cambio de su investidura. Pues es evidente, amigos, es evidente. Vamos a escuchar las declaraciones de un lacayo, de un auténtico cipallo al servicio de Sánchez que se ha reunido con Puigdemont. Estamos hablando de Santos-Serdán que confirma el acuerdo con Junts para la investidura de Sánchez. Vamos a escucharlo. La oportunidad es real y la voluntad también. Las urnas nos han dado esa posibilidad y eso es lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo es abrir paso a una legislatura que nos permita avanzar y construir una sociedad abierta y moderna. Un país mejor. Consolidar los logros conseguidos y no dejar que el pasado condicione el futuro. El pacto se asienta sobre las bases de devolver al cauce de la política cualquier disenso entre las administraciones públicas española y catalana abriendo la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento. Pues dice este tipo las urnas nos han dado la posibilidad de destruir el Estado de Derecho. ¿Las urnas te han dado eso? A ver es que esta gente yo no sé de qué es Tercolero lo sacan. ¿Cómo que las urnas le han dado la posibilidad de hacer esto? No, no, no. Las urnas no te han dado esta posibilidad. Las urnas no te han dado la posibilidad de que persigas a los jueces por aplicar las leyes. Las urnas no te han dado la posibilidad de meter a la cárcel al que está luchando por la libertad. Las urnas no te han dado eso, cerda. Que podríamos hacerte juego de palabras. Pero no se lo vamos a hacer. Señor Fransimo buenas noches ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches por decir algo. Efectivamente, hoy la verdad que es uno de los días más oscuros de nuestra democracia. Directamente han violado a 47 millones de españoles, los han violado esta panda de traidores. Es una vergüenza Jesús Ángel esto de verdad hoy han roto la unidad de España hoy hay españoles de primera y de segunda y yo si me dejas porque me he leído los cuatro folios del acuerdo y he querido hacer un resumen para que veáis lo grave de verdad que es lo que nos están proponiendo vamos lo que han firmado estos canallas han firmado lo que ellos llaman la ley de amnistía que es lo que haya pasado desde ahora hasta hace 11 años no pasa nada no hay ningún problema ustedes si han malversado si han pegado a un policía si han robado si han quemado coches si han hecho si han dado un golpe de estado si han hecho disturbios y usted es independentista usted no pasa nada el resto de España y de los españoles sí y ojo digo malversado si usted ha robado es político y ha robado y es independentista usted se le amnistiará primera cosa segunda cosa que esto ya es gravísimo segunda cosa el low fire que le he llamado los jueces dan por hecho que los jueces prevarican entonces como son jueces fascinerosos y prevaricadores lo que dice es que Putemont va a volver a convocar un referéndum eso es el segundo punto importante de este acuerdo el tercero el 100% de los impuestos para Cataluña así eh y por último quieren que todo esto sea verificado por un mediador internacional que es un extranjero Jesús Ángel esto es una vergüenza esto es una vergüenza esto es lo más parecido vamos es una dictadura de facto donde los ladrones y los atracadores se van a ir de rositas a la calle y España partida porque lógicamente hoy es un día infame como muy bien has relatado pero esto va a suponer también la destrucción económica del país como vamos a poder pagar todos los españoles porque esto vamos a tener que pagar todos los españoles esta tradición y la gente todavía no es consciente de que le van a robar la cartera claro vamos a ver es que cuando yo he dicho que el 100% de los impuestos se va a Cataluña esto viene al hilo de lo que tenemos encima lo que tenemos encima es una crisis salvaje donde la clase media se va a destruir donde Europa no está aportando ninguna sola ayuda porque piensa que en España va a subir todo muchísimo ya lo vais a ver si os creéis que subía todo antes vais a ver lo que va a pasar a partir de ahora la gente está ya agotada técnicamente hablando de dinero porque es lo que vemos los economistas de pagar la subida de las hipotecas pero es que a partir de ahora a partir de ahora lo que nos viene va a darnos de lleno en lo que no podemos quitarnos es decir cuando hemos visto los periodos de hiperinflación había cosas que usted se podía quitar oiga pues no me compro una casa pues qué le voy a hacer no me compro un coche pues qué le voy a hacer pero es que usted no puede vivir sin comer es que usted no puede vivir sin beber es que para desplazarse a su trabajo usted tendrá que echar gasolina lo que vamos a ver lo que vamos a ver en breve es una auténtica aberración y es de verdad el destrozo de España tanto por parte política como ya hemos visto como por parte económica las clases medias las van a machacar a machacar en España no va a haber siete millones de personas o nueve en riesgo de pobreza sino que se va a ir más de medio país a un riesgo de pobreza y dentro de ese riesgo de pobreza la mitad de una pobreza extrema es una pena pero que y que no diga nadie que uno no lo hemos advertido y dos que esta gente no está legitimada para hacer estas cosas pues efectivamente don Fran llevamos cinco o seis años hablando cinco años desde que ha señalado Pedro Sánchez hablando de lo que iba a pasar y es que además se le veía desde que empezó las intenciones y su forma despota de destruir el Estado de Derecho ahora directamente ya no hay Estado de Derecho ya no hay ya está entonces si se acaba de destruir el Estado de Derecho con este pacto ¿qué va a hacer el jefe del Estado? ¿va a ser cómplice del pacto o se va a poner firme? qué pena me da que me hagas esa pregunta porque tú piensas que en esa pregunta van un montón de cosas quiero decir el jefe del Estado lo que tiene que hacer y lo que tendría que haber hecho era parar esto hace tiempo ¿verdad? ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué ahora mismo tenemos a la gente en la calle diciendo que los borbones se vayan de España? ¿por qué? ¿quién defiende a los millones de personas que están en contra de esto? tendríamos que tener un rey que nos defendiese ¿verdad? ¿dónde está? ni está ni se le espera cuando los jueces les están atacando ¿dónde está el rey que tenga que mantener la independencia en un Estado de Derecho la independencia entre el Poder Judicial el Poder Político y el Poder Ejecutivo ¿dónde está el rey? es que lo que se ha firmado es que los jueces y el pacto es que los jueces son prevaricadores entonces si hay un juez prevaricador habrá que echarlo y poner a uno de los nuestros de los nuestros que haga lo que quiera políticamente hablando como ya hay en el Constitucional con el señor Conde Pumpido esto de verdad a mí me gustaría saber ahora qué pasos va a tomar la Casa Real porque puede que el siguiente paso sea que no exista la Casa Real claro pero si es que yo creo que es evidente si este señor acaba de tomar hacer ese acuerdo que tritura la Constitución que tritura el Estado de Derecho ¿quién va a impedirle que triture a la monarquía? entiendo que nadie es que se ha triturado la Constitución es que el rey lo que jura y lo que juró Leonor el otro día fue la Constitución una Constitución que ya está prostituida que está destruida y que no tiene ningún valor ergo la Casa Real no tiene ningún valor ¿qué les impide ahora decir que la Casa Real no tiene ningún valor y que se tienen que ir de España? a ver nada a ver si yo me salto la ley claro entonces el capitán general del ejército tendrá que tomar alguna medida constitucional y aplicar lo que pone y lo que dice la Constitución que su deber es defender a los españoles y ojo también de manera preventiva no puede ser que estemos esperando ¿a qué está esperando? ¿a qué? ¿a que le peguen un tiro? hombre por Dios lo que tendrá que hacer es prevenir prevenir y luchar por los españoles no olvidemos que la suma de los votos de estos señores en personas contados uno por uno es menor que la de los del otro lado vamos a entendernos así y que al final estamos en manos ¿de quién? de partidos minoritarios que solo han querido destruir España y que quieren destruir esa casa real ¿dónde está el capitán general del ejército? ¿dónde está cumpliendo la constitución? todos esos artículos que dice que tiene que cumplir y que tiene que defendernos pues si no está que se vaya pues don Francisco muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros muchas gracias a vosotros por darme la palabra en unos momentos tan difíciles para nuestro país pues sí la verdad que hoy es una noche muy muy oscura pero amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Fernando Martínez de Almado don Fernando hoy un día lo decíamos era un día muy difícil para hacer el programa pero hay que hacerlo porque también hay que apoyar a todos los españoles y que sepan que España pasa por momentos muchísimo más complicados y esto lo vamos a superar pero viendo lo que está hablando don Fran Simón yo creo que aquí ya no hace falta baños calientes las cosas ya están muy claras el acuerdo ya está muy claro o sea este señor acaba de imponer una dictadura por la puerta de atrás destruyendo la constitución destruyendo las leyes y pisoteando los derechos y libertades de todos los españoles aquí yo creo que ya no hace falta decir no hay que esperar o dejar de esperar quien esté del lado de la libertad tendrá que ponerse del lado de la libertad quien no quiera hacer nada lógicamente será un colaborador necesario y las instituciones que no se pongan del lado de la libertad estarán del lado de Sánchez yo pienso que es un día tremendo un día ciego quizá el más ciego desde luego para mí de todo lo que yo llevo vivido que son muchos años he vivido parte de la transición y he vivido la post transición y bueno yo creí que esto no lo iba a ver nunca y resulta que lo estoy viendo y viviendo en primera persona la realidad es que es que está ahí y en este momento no hay más que dos bandos los que defienden a España y los que van contra España y en esto nos tenemos que basar los que están a favor de España y los que están en contra de España los enemigos de España contra los que defendemos amamos y queremos a España la realidad es esta no hay otra ya no hay partidos el partido popular o Vox o cualquier otro partido que quiera defender la idea de la nación en este momento tiene que dar un paso para atrás porque la idea de la nación está por encima los partidos políticos en este momento dejan de ser un instrumento porque en este momento los partidos políticos tienen que estar con el ciudadano en defensa de lo que representa la unidad nacional en este momento todos nosotros tenemos que no irnos más que nunca más que nunca en contra de un enemigo que lo que quiere es acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales y esa es la única razón por la que peleamos por la unidad nacional y nuestros derechos y libertades fundamentales pues amigos vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia la última exigencia de Puigdemont fue rehacer la definición de terrorismo para brindarse en el caso tsunami directamente pero esto o sea ustedes se imaginan es que esto es inimaginable que un prófugo de la justicia le dice a un presidente de la cuarta nación de Europa que oye mira la definición de terrorismo tenemos que cambiarla en el código penal para poder esquivar la ley es que esto es como directamente nos han metido hasta la bola porque hay un miserable que ha vendido una nación llamada España o sea no se ha visto en ningún lugar de occidente que se negocie los términos de la rendición de un país ante un prófugo y además dando un golpe de estado directamente contra nuestras leyes y contra lo que representa la unidad nacional antes lo decía pero es que el artículo 571 y siguiente es que habla del terrorismo el terrorismo que hemos vivido en España el terrorismo que ha hecho Tsunami Democratic que ha hecho los CDR y que han hecho todos aquellos que han alentado han defendido y han auspiciado directamente el empleo de la violencia que no son otros nada más que la izquierda la izquierda que en sus tiempos también era ETA Grapo Frapp o Terra Jure ahora pretenden que nosotros demos un paso para atrás y no defendamos nuestras leyes nuestras leyes que también en Europa a través de las directivas europeas que existen como la 541 del 2017 como las directivas y las resoluciones de las Naciones Unidas como la 1373 del 2001 donde especifican claramente en estas directivas y en estas redacciones de estas directivas que es el terrorismo y como se debe luchar contra él y que es una cuestión fundamental ahora ellos vienen a derrotar y cambiar nuestro código penal en virtud a no sabemos qué a la destrucción de España a la destrucción de todos nosotros y a la destrucción precisamente de lo que representa la unidad nacional y eso es lo que quieren hacer acabar con nuestros derechos y libertades y acabar con lo que nos iguala que es la ley vamos a continuar amigos vamos a continuar porque queremos seguir esas manifestaciones y hemos visto cómo está Ferraz está lleno cómo se han manifestado ante la sede del Parlamento Europeo y Castellana cómo se ha cortado la Castellana hemos conectado con Granada con Barcelona y ahora queremos irnos a Alicante y a Valencia donde la gente se está también manifestando contra la infame el infame acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y los golpistas de Jun Sánchez a fricción Pedro Sánchez a fricción Pedro Sánchez a mi ahí tenemos amigos las dos capitales de Levante que también están en pie de guerra contra el golpe de estado de Pedro Sánchez amigos y lo que ha hecho Sánchez es abrir en canal el melón para que se puedan segregar las diferentes regiones de España atención que abre la puerta al referéndum que podría romper España este es Sánchez el de los derechos sociales el de los pobres el del progresismo toma progresismo cuando se empiece a independizar Cataluña Galicia las Bascongadas y Navarra y provoca un conflicto civil hablaremos de progresismo ¿no? de progresismo porque este tipo no es que progresemos solo progresan sus amigos que les gusta les gusta mucho porque no amigos aquí no se progresa aquí se va para atrás para que un infame gobierne la nación un referéndum han llegado al acuerdo de un referéndum de autodeterminación y solo como ha dicho Puigdemont ojo que muy importante solo para la investidura que luego van a ir negociando punto a punto lo que es la legislatura esto puede ser una sangría que bueno esto se va a quedar corto con todo lo que puede pasar con Sánchez y Puigdemont sacándole todo bueno nos enfrentamos a la destrucción de España nos enfrentamos a la destrucción de nuestros derechos y libertades nos enfrentamos absolutamente a la derrota del Estado y de la Constitución y de lo que ha representado el 77 bueno pues lo han derrotado lo han derrotado y desde donde precisamente decíamos todos que se había dejado abierta la puerta en cuanto a los términos de nación nacionalidad y en cuanto se aprobaron las autonomías ahora es cuando ha pasado todo esto el problema de todo esto es que en este momento nos damos cuenta que el golpe de Estado va a ser constante porque ya no hay vuelta atrás después de lo que ha sucedido hoy ya no hay vuelta atrás que van a hacer con los catalanes como mi caso que somos españoles nos van a mandar al castillo de Montjuïd a los fosos como ya hicieron que vais a hacer con los que nos declaramos españoles y que tenemos o que podemos estar en Cataluña y vamos a seguir sacando la bandera nacional que es lo que vais a hacer decirnoslo a la cara porque nosotros no vamos a cejar en defender la españolidad de Cataluña como la españolidad de cualquier región la realidad de todo esto es que nosotros somos mejores que todos vosotros los que queréis acabar con España pero es que vamos a vencer porque España es una idea España es una nación España no es una constitución se podrá acabar con la constitución pero no vais a poder acabar ni con los españoles ni con la idea de la nación y por supuesto con España que es la ha sido la nación más grande del mundo pues amigos continuamos porque dentro de estas infamias ya le hemos seguido adelantando Sánchez acepta un verificador internacional para resolver un conflicto con Cataluña mira la noticia a ver si no la ponen en pantalla pues increíble o sea como si Cataluña fuera un ente independiente de España esto ya como si fueran países diferentes pero vamos a continuar la siguiente noticia cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y vuelta de empresas claves económicas del pacto del PSOE y Junts aquí ya directamente amigos como que Cataluña va a coger y va a recaudar todos los impuestos pues entonces si Cataluña va a recaudar todos los impuestos que sus empresas reciben pues empecemos hoy y ahora a boicotear a todas las empresas que estén tengan sede en Cataluña ¿por qué? porque ustedes cuando compran por ejemplo una pizza de Casa Tarradellas el IVA se va a ir directamente a los golpistas por ejemplo yo pongo un ejemplo o cuando compran cola KO cuando compran cola KO pues cuando pagan su correspondiente impuesto se va a ir a a Cataluña señor Dalmao esto también es que ya tenemos que empezar a buscar fórmulas de resistencia más contundentes o sea no podemos estar con la simple manifestación no yo creo que hay que hacer fórmulas de boicots determinados a determinadas empresas porque lógicamente esas empresas se benefician del resto de España y que sean también desde allí que empiecen a saltar contra estos pactos que les afecte a ellos porque lo que no va a ser es que nosotros paguemos toda la fiesta pues si tenemos que comprar un cava catalán pues a lo mejor compramos un cava extremeño y el dinero se queda en Extremadura que más falta le hace que un dinero que llegue a unos golpistas que quieren destruir la nación bueno por supuesto la autonomía financiera que ellos están pidiendo y en este momento la recaudación del 100% de sus impuestos lo que implica es más desigualdad más desigualdad porque primero ellos no van a saber gestionar esto porque ya lo hemos visto como lo gestionan se lo apropian lo roban directamente lo roban y nosotros lo hemos cedido evidentemente pero es que ahora lo que tenemos que hacer ahora es luchar contra productos catalanes que se declaren repito que se declaren independentistas porque claro por ejemplo tenemos el caso de la Caixa que no quiere volver a Cataluña o el Banco Sabadell no quiere volver a Cataluña no quiere volver a Barcelona entonces tendremos que hacer una lista negra de aquellos productos que se declaren o que tengan visos de independentismo y no comprarlos y no establecer ningún vínculo con ellos y decirle a todo el mundo que todo aquel que apoye el independentismo es un traidor a España y como traidor a España se les niega absolutamente todo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque son muchísimas las cosas hoy ha pasado lo de nuestro querido Alejo Vidalcuada yo estuve comiendo con él el día 8 en Barcelona después de la manifestación y la verdad que nos hemos quedado todos muy muy impactados de lo que ha pasado con él en las redes sociales se hablaba de que esto coincidía mucho con el año 36 la destrucción de la legalidad vigente por medio del Frente Popular los indultos a los golpistas y se abre la veda del Frente Popular y han disparado a boca jarro al señor Vidal Cuadras vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta de gracia el ex líder del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox Alejo Vidal Cuadras ha recibido un disparo en la cara al mediodía de este jueves a la altura de la calle Núñez de Balboa en el barrio madrileño de Salamanca el ex líder popular catalán está consciente y ha sido trasladado a un hospital de Madrid la investigación apunta que el autor es un hombre que tras detonar su arma se dio a la fuga y algunos de los testigos han querido contar lo sucedido con un casco de moto andando Posteriormente el autor del intento de homicidio ha abandonado a pie la escena hasta llegar a una moto donde a parecer le esperaba en el vehículo otra persona cómplice logrando ambos huir además se baraja como hipótesis que el ataque se produjo con el intento de robo de relojes por parte por parte de una banda especializada los efectivos médicos han comprobado que Vidal Cuadras presentaba una herida de bala en la región facial con entrada en principio por el ángulo mandibular derecho y salida por el izquierdo y además han detallado que estaba estable hemodinámicamente Pues ahí tenemos amigos bueno han salido noticias de que estos dos sicarios bueno es uno un francés que fueron detenidos hace dos días cerca de de Moncloa en un reconocimiento que estaban perseguidos algunos relacionan esto con los iraníes yo creo que no tienen nada que ver con los iraníes hablan de sicarios si se habla de sicarios es que hay relación con el tema del narcotráfico el señor Alejo Vidal Cuadras no tiene ninguna relación con el narcotráfico y bueno lo cierto es que hoy va a dar un discurso frente a la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid y no ha podido darlo y bueno todas las incógnitas están encima de la mesa todas las incógnitas porque además coincide todo esto amigos cuando Sánchez pues hace público su infame pacto para destruir la constitución y las libertades en España ojo ojo a esto esta es la situación que estamos viviendo tenemos al otro lado de Sky a Meibor Petit buenas noches Meibor ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti realmente estamos extremadamente conmovidos con esta información que apunta sin duda alguna por las características que se han descrito en la prensa a un sicariato sí bueno Meibor la verdad que no podemos hablar de un lado o a otro pero es curioso que hoy un día donde se está digamos ya tramando el golpe de estado pues se atente contra un líder que ha sido un líder ha sido vicepresidente del parlamento europeo ha sido presidente del partido popular en Cataluña fundador de Vox y que hoy directamente le ataquen le disparen y se ha salvado de casualidad Así es parece que se salvó porque él volteó la cara pero estos elementos que se presentan en el escenario Jesús nos apuntan por todos los casos que nosotros hemos estudiado por muchísimos años a un sicariato es importante también destacar que los sicariatos en una época ya prácticamente data del siglo pasado eran únicas y exclusivamente de bandas criminales dedicadas al narcotráfico pero luego el sicariato hizo metástasis en sociedades latinoamericanas y se traspasó al tema económico al tema político y en los últimos años además de los víctimas de sicariato de los carteles tenemos a sicariatos políticos y uno de los ejemplos que tristemente nos acompaña en estos momentos es el de Fernando Villavicencio en Ecuador que fue asesinado por sicarios encargados es decir que se les pagó para que lo mataran y hay un actor intelectual los sicarios de Fernando Villavicencio fueron asesinados en la cárcel también para que no saliera a relucir quien era el autor intelectual y así hay muchos mira en Venezuela te puedo decir que tal vez tengamos para exponer el mayor número de sicariatos pero te voy a mencionar que los más importantes hubo uno de Francisco Larrazaba Gamarri Chaní todos utilizan motos todos utilizan mecanismos que se parecen mucho al que pasó hoy en España con el señor Alejo Vidal cuadras porque es un individuo que se baja apunta la cabeza y luego huye de la escena del crimen en una moto si te leo todos los que tenemos en la lista en Venezuela que son más de 250 de los que nosotros hemos revisado te puedo hablar que el 80% utiliza el mismo modus operandi y estos sicariatos que han ocurrido en Venezuela en Ecuador en Colombia en México en El Salvador que hay muchísimos tienen que ver con temas que van relacionados con periodistas que se les ha asesinado se les ha encargado o bandas criminales o políticos se les encarga para que los eliminen y así tenemos muchísimos casos en Venezuela en México también ¿Tú crees que puede haber no tenemos las pruebas lógicamente pero que puede existir la posibilidad de que tenga un móvil político? Todo apunta que sí pero tenemos que esperar lo que digan las autoridades pero cuando uno revisa los eventos tal cual como ocurrieron y además lo importante que hay que hacer acá y esto lo hago desde el punto de vista ya técnico revisar los antecedentes el tema cronológico forense de lo que pasó con el señor Vidal Cuadras desde hoy en la mañana cuando él publica un tuit por ejemplo y cómo se van desarrollando los hechos y también las primeras aproximaciones que afortunadamente ya fueron eliminadas los medios de comunicación aquí hablan de varios puntos uno de ellos es que estaba la autoría iraní estamos leyendo el confidencial que dice que la policía está barajando esa hipótesis pero el tema de un sicariato político por razones que todavía no quedan claras es lo que más apunta por el escenario en el que se produjo y los métodos utilizados cuando un sicario quiere intimidar a la sociedad eliminarlo a un un target que esa muerte sea como ejemplarizante para los otros que están defendiendo esa idea utilizan este mecanismo y siempre apuntan a la cabeza eso nos llama la atención porque el grueso de los casos que nosotros hemos estudiado está justamente relacionado con el escarmiento social y el sicariato es un mecanismo que se utiliza justamente para eso y te repito Jesús hoy en día el sicariato se usa para eliminar cualquier actor que sea nefasto para alguna posición política económica social y por supuesto el crimen organizado los narcotraficantes si hay alguien que sobra si hay alguien que por su posición va a embadurnar un proyecto político una ley etcétera se utiliza el sicariato y con esto que lo utilizan los criminales como un mecanismo de resolución de conflictos por terror para imponer el terror y el miedo trae como consecuencia que la gente que está detrás o sea o los que quieran o piensen igual que la víctima pues se echen para atrás o se neutralicen porque les da miedo que vayan a ser objeto también de un sicariato tristemente ¿tú crees que esto es como un golpe de atención no se sabe por ejemplo a lo que está pasando a la rebelión que está pasando aquí en España ¿puede ser? Podría ser dentro de los escenarios a ver ¿hasta dónde van? Exactamente puede ser y creo que dentro de las variables que se deben estudiar está esa porque la intimidación es uno de los objetivos del sicariato y la intimidación política es con fuerzas de choque son elementos claves que se utilizan a la hora de tomar decisiones para eliminar a personajes que son no neutrales o que los quieren neutralizar y no lo han logrado por otras vías recuerda que antes del sicariato puede ocurrir y esto también ha pasado en muchos de los casos que hemos estudiado la extorsión se le amenaza primero y si la persona no se deja intimidar no se deja seducir se le quita la reputación se le golpea mediáticamente a través de diversas vías y de lo contrario entonces se siembra el pánico y el horror con un sicariato y te puedo decir Jesús que si revisamos todos los expedientes que nosotros tenemos de los que hemos estudiado que han pasado en Venezuela repito en Ecuador en Colombia en México y en El Salvador las características de lo que ocurrió hoy con el señor Vidal Cuadras se parece mucho a otros eventos que han ocurrido en América Latina ahora uno se explica por qué está pasando esto en España donde hay institucionalidad donde se supone que no deberían actuar de esta forma porque los que se dedican al sicariato lo hacen por dinero es decir que reciben fondos de los actores los autores intelectuales del sicariato si esto se da en los términos en que está planteado y se confirma la hipótesis del sicariato es interesante averiguar quién pagó para esto cuáles fueron los beneficios y cómo se hizo y de tal manera las autoridades de España en estos momentos tienen una enorme responsabilidad al igual que los medios de comunicación porque lo que también hemos visto Jesús y no sé si ustedes lo han percibido es que a muchos medios de comunicación les da miedo hablar del tema del sicariato entonces uno ve los titulares medio tímidos al respecto y en las sociedades donde el sicariato ha hecho metástasis es porque ha tenido miedo los medios los influencers y las autoridades los jueces incluyéndolo porque ellos también han sido objeto de sicariato de exponer el problema como un cáncer social que acaba con la institucionalidad de los países y en España esperamos que eso no ocurra esperemos que no ocurra Maybor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo como siempre un gran abrazo igualmente para ti y para la audiencia pues bueno amigos la verdad que nos vamos a tener que ir a publicidad señor Dalmau pero nos deja esto muy inteligente luego lo seguiremos hablando amigos porque bueno las redes sociales lo dicen que similitudes hay con el año 36 amigos y hoy concretamente que pase estas cosas la verdad que ya no creo que nada sea casualidad vamos a ir a publicidad pero antes vamos a hacer una recomendación estamos hablando de estar de tos amigos estar de tos el remedio para acabar con las resacas con esas terribles resacas y esas noches largas largas y donde puedo encontrar estar de tos pues directamente lo pueden encontrar en naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono 91833 1335 recuerde estar de tos y olvídese de esas temibles resacas nos vamos a publicidad amigos y vamos a seguir hablando de lo que ha pasado con Alejo Vidal Cuadra que puede haber detrás de ese atentado y también hablaremos de la rebelión de jueces de fiscales de todo el mundo que defiende el estado de derecho contra el infame pacto de Sánchez todo esto después de publicidad y no se olviden atención que Sánchez se puede estar enfrentando a la Unión Europea al Brexit de España ojo que esto nos está llegando de fuentes jurídicas que puede haber un Brexit de España a la Unión Europea ante la ruptura institucional que acaba hacer Pedro Sánchez y lo vamos a ver todo esto después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío pero no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Delta Health & Spa